A las 8 y 10 vamos a hacer el repaso. Otras noticias nacionales. Madero, discusión y muerte. El joven que asesinó a su pareja murió en el hospital. Recibió dos balazos en las piernas por parte de prefectura, quien intentó detenerlo cuando huía tras asesinar a su novia. Ángeles, inspección ocular en Seamse. Finalizó la segunda pericia en José León Suárez, el lugar en donde hallaron el cuerpo de la joven en junio de 2013. El Tribunal 9 aseguró que el hecho de que haya aparecido allí es absolutamente fortuito. Kills Carbó respaldó a Fein. Consideró que la fiscal que investiga la muerte de Nisman se maneja con absoluta objetividad y seriedad y destacó que su ratificación en el caso debe ser respetada. Lola liberaron al sospechoso. El hombre, que admitió haber estado con la joven en un balneario de balizas y huir tras un desmayo de la adolescente, quedó en libertad. El cotejo de ADN dio negativo. Empresa Suez se apelará el fallo. El gobierno adelantó que el Estado rechazará el dictamen del CIADI, que establece que el país deberá pagar 405 millones de dólares de indemnización a la empresa francesa, tras la cancelación del contrato para la provisión de agua potable y cloacas. Más información fijan para el 6 de agosto, la fecha de inicio del juicio oral por el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal. También estableció para el 2 de julio próximo la realización de la audiencia para el tratamiento de las cuestiones a las que se refiere la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal. Reiteramos, fijan para el 6 de agosto la fecha de inicio del juicio oral por el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA.